Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso os voy a enseñar a cómo acceder al panel de usuarios, pero ocultando el panel de usuarios. Sabemos que por defecto entramos escribiendo la extensión vp-admin y entonces nos redirige al panel de control donde ponemos nuestro mail y contraseña, bueno en este caso nuestro usuario y contraseña y le damos a acceder y entonces ya estamos dentro de nuestro panel de administración, pero esto puede ser peligroso ya que es una brecha de seguridad porque por defecto cuando instalamos una web nos aparece esta extensión, la vp-admin, es cómo accedemos. Eso quiere decir que todos los sitios en WordPress podemos acceder al panel de administrador simplemente poniendo esto. La mayoría de sitios web lo que hacen es ocultarlo para mayor seguridad. Alguien podría hacer un ataque en tu página web y estás muerto porque podrían acceder a tu panel de administración si logran hacer un ataque para conseguir tu contraseña. Pero yo estoy aquí para solucionar eso. ¿Cómo ocultamos esto? Bien, es tan sencillo como irnos aquí a la izquierda en el panel de plugins y añadir uno nuevo. En buscar plugins vamos a buscar lo siguiente, hide login y tenemos este de aquí que es el que utilizo yo lo vamos a dar a instalar. También podríamos instalar este que es adicional que sirve para, por ejemplo, podemos equivocarnos solo tres veces. Si alguien intenta acceder a nuestro panel y se equivoca tres veces se le bloquea el acceso. Pero esto es materia para otro tutorial. Lo activamos y una vez esté activado nos mandará a la página de plugins y buscaremos nuestro vps hide login. Vámonos a los ajustes y aquí en ajustes tenemos todos los ajustes. Aquí sería la url de tu sitio web, la dirección de correo de administración y entre otros ajustes el que nos interesa es este de aquí, la url de acceso. Este no lo toquemos que es el 404, son las páginas de error y este sería equivalente al vp-admin. ¿De acuerdo? Cuando queremos acceder a la barra de administración, que es esto de aquí. Entonces, pues aquí le vamos a poner otra cosa. Puede ser una combinación de números, símbolos y tal, o simplemente podemos poner, para hacer una prueba en este tutorial, lo podemos llamar modo admin, para hacerlo más fácil para este tutorial. Modo admin, este será la url que tendremos que escribir para acceder al panel de admin. Esta vez le damos a guardar cambios, sobre todo no os olvidéis de este nombre porque si no, si os olvidáis no podéis acceder. O en este caso, luego os enseñaré cómo poder desactivar este plugin para demostraros que funciona. Yo ahora mismo estoy en mi url, ¿vale? Como estoy ejecutándolo en un entorno local para hacer pruebas, va a ser lo mismo que si tenemos un www.loquesea.com. Podríamos barra y lo que habíamos puesto, que en este caso era modo admin. Y como podéis ver, accedemos a nuestro panel de administración. Y con esto, pues ahora podéis acceder con una url distinta a vuestro panel de administración. Es decir, si ponéis vp-admin no podéis acceder. Es importante que os lo apuntéis o lo tengáis en un sitio a mano, porque si os olvidáis no podéis acceder a vuestro panel de administración. En tal caso, si pierdierais el acceso, siempre podéis entrar dentro de vuestro cPanel, navegar en vuestras carpetas, y donde pone, bueno, dentro de la web de prueba, que sería el nombre de vuestro dominio. Si quisierais desactivarlo porque os ha salido mal o no os acordáis del nombre, nos iríamos a vp-content, dentro de vuestro administrador de contenido, de ficheros. Nos vamos a plugins y buscaríamos aquí el plugin vps-hide-login. Simplemente lo desactivaríamos poniéndole una barra baja al principio. De esta manera, ahora mismo quedaría desactivado el plugin y podríamos volver a acceder con el vp-admin. Como podéis ver, si ahora pongo modo admin, ya no sirve, o sea, esta página no existe. Es decir, podremos entrar nuevamente con el vp-admin. Esto lo enseño por si hacéis la cagada de que nos acordáis de lo que habéis puesto. Y ya está, y con esto de un bizcocho acabamos. Si este tutorial te ha ayudado, puedes ayudarme a mí también suscribiéndote al canal. Y si ya estás suscrito de antes, te doy las gracias por seguir estando suscrito. Gracias por confiar en Jobregat Digital. Os quiero. Nos vemos en la próxima. Por cierto, comenta qué te parece. ¿Te funciona? ¿Te ha ido bien? ¿Todo correcto? ¿Te parece útil este tipo de tutoriales? ¿Qué tutoriales te gustaría ver en este canal? Coméntamelo en la caja de comentarios y yo te leeré y te responderé. Un abrazo y hasta la próxima.